¡Hola Brecheros! Adivinen para dónde vamos hoy Adivinen Adivinen A darle apoyo a Rachel ¿Por qué? No, no lo digo ¿Y para qué es este vlog entonces? Para que yo esté grabando vlog entonces, yo no lo voy a decir Ella es la que decide si yo lo subo, ¿no? Bueno, yo lo voy a decir Vamos camino a apoyar a Rachel ¡La belleza latina! Ella va a estar audicionando Ella está audicionando hoy Para la belleza latina del 2018 Que este año no tiene límites Ni de estatura De gordura De edad Ni de edad Señores O sea que no hay excusa para que tú no vayas y audiciones Y ella fue este año Entonces, vamos camino allá Son las 1 de la tarde, casi las 2 Y ella está ahí desde temprano Casi como las 7 por ahí o las 6 Ya no deje el tren, no deje el tren Este no es de nosotros Vamos a coger la luz Vamos a coger la luz Vamos a coger la luz No chocan, no chocan Aquí vamos con Nianibiris Y mami Uff Corre el tren 4 Vamos para la 42 Porque allá hay que quedar el lugar Tengo que recargar Tengo que recargar ¿Cómo lo tiene? Ay, no me abre 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 ¿Pero es que la metiste? Oh my God No es esa, es esa No es esa ¿Cuándo es? Corre 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 Ya va a cerrar la puerta ¡Abre! 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 ¡Ábrelo! Fíjate Se nos fue Se fue Vi la correa que dijo Se nos fue el tren ¡Ahhh! ¿Por qué? Dime Nada espera a otro ¿En cuánto viene el otro? Atención a todos Atención a todos 4 y 6 Train Están a todos Atención a todos Estas Estos 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 estoy en pajón yo bajo un natural diana y su caron su caron y yo y mi mojaito montamos en el terreno bajamos de celular para buscar la ubicación de por dónde vamos a salir y luego entonces práctico vamos a irnos con el mapa mira maiko, porque ella hizo el training oh en ese? si, ese es grandísimo en Cipriani en Cipriani y esto mira guía, busque la dirección bien eh, tu sabes que quien viene aquí se pierde a Nueva York era y tu viniste ahora a Nueva York no, pero uno nunca deja de perderse porque esto es demasiado grande cualquiera cree que ella está de turista en Nueva York así es que uno aprende perdiéndose arriba que es? no sé la terminal de Grand Central esa hija mía mami aquí anda una señora perdida también igual que nosotros y tiene una hija ya también eh participando en la belleza la tía mira la y yo le va con alguien y oye pero este yo no alcanzo ni verlo oh my god mira 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 no alcanzo ni de verlo todo estos edificios por aquí se te cansa el cocote extrememente madre Hermosura Sale de esta agua, miren Uuuu Que chulo Que chulería Nos perdimos Pero ya estamos llegando Lo encontramos A esa señora Que también estaba perdida, señores Ay, mi madre Vamos a ver dónde está Rachel Bueno, si tenemos que entrar Entra tú, ma No, tú Dime Señora, el parecer no era aquí Bueno, yo Aparecer no era aquí Yo tengo que ver Que ese es uno de los que trabaja en la televisión Yo creo que todo lo que me vea Yo marido Bueno, él estará aquí El que se fue, fue Osmel, no fue Y de qué lado Bueno, yo sí creo Yo quiero saber cómo ellos se hacen Para elegir dos Nada más Porque hay dos de cada estado Ay, míralo aquí Qué raro, gente ¿Dónde está la Rachel? Entonces, este es reguero de mujeres Rachel está adentro ya ¿Ya está adentro? Ajá Señores, qué reguero de mujeres ¿Qué reguero de mujeres? Rachel ya está adentro Mírala ahí La vieron, la vieron, la vieron Ya la vimos Ya la vimos Mírala 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 Corona ahí, señores La real corona Que va a tocar La cabeza de Rachel Este año Ok Condió por delante Casi me van a llamar Porque están llamando A las que estaban Adelante de mí Ya Y Entonces nada más Puede entrar Una de ustedes Decide que van a entrar Mami Cuando digan Rachel al monte Ella dijo que Entraron La entraron De 5 en 5 No era Y ahora le iban A hacer una entrevista Sí Ay, tan Están entrando Más gente Ahora Eso sí Que esa fila Va lento Yo me siento Una miniatura Entre todo este edificio Dime Dime Oh my god Está quedando así Un puño En tu Ahí, miren Señores Ya salió Vamos encontrarnos Con ella Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hora es? Hacerla así Oye Nosotros llegamos A las A las Casi 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 Las Tres Iban a ser Las Cinco Ay, mi madre Y ella está aquí Desde las 6 de la Mañana Y ahora Porque ya salió A las 4 y algo Vamos a ver Se coge Lucha Esa mujer Ahí Pues las mujeres Todavía Esperando Vamos a ver Dai Otro Dejame Como te puede La próxima belleza Mira la, mira la próxima belleza Ay, yo dije Déjame decirte que la noticia que tú hiciste también Gracias Sí, audicionamos juntos Cinco, nos llamaron así Y entonces Ella estaba ahí y ella cantó Bellísimo Y ella la audicionó A romper el tema Sí, pero No, no es por alarme pero cambio No, pero lo hizo Yo no sé, pero ellos debieron grabar Ellos no grabaron eso No, no fue grabada, fue la producción Soy una viejita atrevida No importa Porque este año no hay límites Exacto, no hay límites No hay límites No, nos dijeron que llamaban Que nos cambiamos Mira la hija ¡Mira la hija! 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 Siempre veo tus historias Muchas gracias, te extrañas Yo lo siento Pero ella que se la lleva Este año ella es ¿Ya pasaste? Sí, pero me dijeron que me envían el email Toma, sacame las fotos con Alejandra Tu talento y todo Sí, hice una presentación de noticias Venga, toma el día A raíz ¿Bien? Ah, un selfie ¿Eh? Yo pensaba que... ¡Eeeeh! Por lo menos mi experiencia Si no, ya... Ever Yo dije que la que se estaban tirando fotos con la corona Era apretada Porque esa corona va para la casa Era apretada Claro ¿Quién era que te estaba audicionando? Sí Y entonces, ¿por qué no entran a las fotos? No, no Yo estaba buscando una sola Fue Alejandra vino y se fue otra vez Fue, porque ella estaba aquí Ella fue en ella hace ratito Ella no sé qué Ella también se fue ahora ahorita Oye esto Vamos a comer A comer, a comer, a comer Caballitos, a comer A comer, a comer Ven a comer ¡Eeeeh! 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 ¡Gracias!